Lo que teníamos ya es pasado Quieres repetir pero eso ya ha pasado Tengo todo lo que quiero sin tenerte Tú te fuiste y de una vez llegó la suerte No me falta sexto amor ni dinero Tú siempre estoy cien pero pa' ti estoy cero Tú ya tiraste los dados, el juego ahora está de mi lado Mejor te quedas recordando Cómo te lo hacía tan fenomenal Sé que te hace falta mi estilo animal Ella pa' ti es muy inocente Yo te gusto más, yo no salgo de tu mente Mi voz diciéndote Cómo te lo hacía tan fenomenal Sé que te hace falta mi estilo animal Ella pa' ti es muy inocente Yo te gusto más, yo no salgo de tu mente Vivo diciéndote No pares No pares No pares No pares No pares No pares Recuerda cómo te perdía Que no pares si duraba todo el día Papi de ti me olvidé Fueron mucha, la botella mojé Ahora mi vida ya está como es Ocultas tu dolor Explotas el DM Tus amigos también Que se entere la gente Que oculta su dolor No sabe qué hacer Siempre me quiere ver Solo queda imaginarte Mi voz diciéndote Cómo te lo hacía tan fenomenal Sé que te hace falta mi estilo animal Ella pa' ti es muy inocente Yo te gusto más, yo no salgo de tu mente Mi voz diciéndote Yo no te lo hacía tan fenomenal Sé que te hace falta mi estilo animal Ella pa' ti es muy inocente Yo te gusto más, yo no salgo de tu mente Mi voz diciéndote No pares 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 Ni acepto amor Ni dinero Ni dinero Yo siempre estoy cien Pero pa' ti estoy cero Tú ya tiraste los dados El juego ahora está de mi lado Mejor te quedas recordando Mi voz diciéndote Yo no te lo hacía tan fenomenal Sé que te hace falta mi estilo animal Ella pa' ti es muy inocente Yo te gusto más Yo no salgo de tu mente Yeah Mi voz diciéndote No pares No pares No pares No pares No pares No pares Sigue, 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 sigue Elena, Elena Rose Elena, Elena Rose Mom mom, no pares Ay Gracias.